Aquí llevamos varios juguetes, una muñequita. Imagínate el niño cuando se enoje con la mamá o con el papá. ¿Y si duele? Bien noqueado, va a terminar. Porque se va a boxeador, también puede ser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin, Mario, se llegó el momento, se llegó el día tan esperado de que recolectamos en varios días como dos semanas, Mario. Sí, incluso hicimos dos en vivo para poder comprar juguetes. Sí, exactamente, Mario. Se llegó el día de comprar los juguetes para todos esos niños y ahorita en este video los vamos a elegir, vamos a comprarlos, vamos a ver. Vamos a tratar de equilibrar el precio para poder comprar más, más, más y más. Sí, para darles a varios niños nomás a unos ciertos cuantos, como les comentábamos en los en vivo. Vamos a ver qué hay acá adentro. Fíjate, Mario, el año pasado yo sé que muchos a lo mejor no vieron el video, pero también venimos a esta misma juguetería. Pero traíamos menos presupuesto, Mario. El día de hoy, pues nos ayudaron ustedes, los suscriptores, y pues vamos a tratar de elegir. Hay de todo para comprar aquí. Aquí lo compran a mayoría y se puede, pues, comprar más variado y con más calidad. Exacto, y pues ahorita vamos a ver qué podemos escoger, porque mira, también hay carritos. Hay muchísimos carritos. Muchos carritos. Fíjate, a los niños les gustan los carritos y a las niñas, de vuelta, podemos regalar muñecas. Exacto. Cuando agarraban las muñecas del año pasado, bien emocionadas. Sí, también cuando agarraban los carritos, Mario, ¿recuerda cómo los niños se emocionaban? El carrito como tipo trailercito, estaba chido. Ahora no se ven, pero se ven estos. Ajá, así que... Vamos a ver qué podemos elegir para los niños. Estamos decidiendo por cuál llevar. Vamos a llevar estos, Mario. Fíjate, son bastantes. Estos los vamos a dividir para que les toquen a más niños, pues. Pero se nos hace que, no sé si de uno o de a dos, o uno de estos. ¿Qué escogemos, Mario? Estamos decidiosos. Ese es para los niños. Ajá, exacto, para los niños. Para las niñas, ahorita vamos a ver qué vamos a llevar, Mario. Vamos a ver ya esa muñequita. Esta muñequita que nos gustó, la verdad. Está bonita. No sé si a ustedes les gusta. Podemos llevar varias de estas. También podemos llevar de estas. Acabo de ver esta. Pero se me hace muy chiquita esta. Está muy chiquita. Sí. Esta muñequita. Vamos a llevar de estas porque viene con su jueguito. Y yo pienso que a las niñas les va a gustar. Porque ese concepto de muñeca es, pues, nuevo, Mario. No es tan manticuado como lo que son estos, pues. Es un poquito más nuevo este concepto. También un problema que nos pasó, Mario, que hay que comentarles. Esta vez hay juguetes que aún no llegan. Se acabaron más que nada, Mario. Porque, pues, es tiempo de dar. Tiempo de que compran muchos regalos también para dar. Hay muchísimas personas que compran así como nosotros esta vez. Sí, mucha cantidad para regalar. Ajá, para regalar. Partidos políticos, personas que ayudan a sus casas, hogares, de todo. De todo. Y se acabaron varios juguetes. Y como aquí venden, pues, muchos juguetes aquí vienen en todo el mundo. Igual vamos a comprar ahorita lo que hay aquí. Sí, vamos a comprar lo que hay aquí porque se nos haría muy tarde comprarlos después. Porque si nos esperamos, esperaríamos hasta tres o cuatro días más. Y eso nos atrasa hasta para entregar los regalos. Estas, Mario, de las que te digo, tendríamos que hacer esto. Todas, todas, todas. Y así son varios. Uy, cuidado. Voy a desarmar la juguetería. ¿Una pistolita? No, pistola. No, pistolas no, Mario. No, pues, está chido ese, mira. Ah, es pistola para disparar los patitos. Sí, es para disparar patitos y me gusta. Ah, ya atrás de ti estaba mirando esto. Está chido también este. Para construcción. Para que se enseñe a trabajar desde niños. Y una guitarrita. Exacto, me enseñe a hacer. No, qué gacho, güey. Pero está chido, güey. Es como que si pusieras un trajecito de doctor, pues, aquí está. Salbañiles. Aquí se les dice salbañiles. Sí, al menos que sea el niño salbañiles. Ajá, exacto. Un niño trabajador, es bueno eso. Se merece hasta más regalos. O para que se haga boxeador, también puede ser. Oh, Chantú, Chantú. Están chidos, ¿verdad? Están chidos. Ese carro. Sí. Pero, Mario, eso ya se le van un poquito del presupuesto. Sí, sí. Está el chipote, el chapulín colorado. Ah, el chipote, el chillón. ¿Cuánto sale? Uy, sí suena, mira. Ahí está, el precio. Dale 30 pesos. A mí estaría chido. No más que no sé si los niños actuales conozcan al chapulín colorado. Si lo conocieran, lo llevaríamos. Pero, la neta, no sé si lo conozcan. Pero está chido. No, pero imagínate el niño, cuando se enoje con la mamá, o con el papá, o con el hermano, o con el amigo. O con la calle. ¡Tan! ¿Y si duele? Bien noqueado, va a terminar. No, mejor no. Entonces, no, eso no. Entonces, vamos a decidir por carritos. Hay que elegir bien. Y ya les mostramos, Mario. ¿Listo? ¿Ya, listo? ¿20? 22. ¿22? Ajá. Entonces, ¿ahí cuánto irá? No sé. ¿No sabemos? No sé. Pero, entonces, miren, aquí llevamos varios juguetes. Llevamos de estos, llevamos de esos camioncitos de carga, y llevamos muñequitos. Soldados, que a todo el mundo le gustan los soldados. A mí me encantaba, Mario. Vemos, vemos, ahí, güey, ¿cuánto va? Vamos. Sí. Que nos hagan la cuenta y ya después cogemos las muñecas. Sí, porque yo pienso que ya nos pasamos. Eso solamente es para niños. Ajá, exacto. Solo niños, Mario, falta niñas. Ahorita estamos cogiendo los juguetes de niña. La verdad, no tenemos muchos gustos para las niñas, pero espero y les guste. Miren, eso. Son tres diferentes tipos de juguetitos. De juguetitos, de niñas. Unas muñequitas. Ajá. Unos tipos de bolsitas con lentecito y unas cartas que son como platitos. Para la comidita. Para el té. Y ya, pues, con eso completamos, Mario. Pues, volvimos aquí. Es otro día, Mario. Nomás que todos están viendo todo así rápido. Pero, pues, Mario, hubieron unas personas que también se agregaron. Pues, a la ocasión. Y por eso venimos otro día. Que son Rosy y Javier Escamilla, Mario. Ayer los vimos personalmente. Y nos dieron 50 dólares para poder comprar un poquito más juguetes. Exacto. Y, pues, ahorita es lo que venimos. Así que ahorita venimos a comprar lo que son más juguetes para los niños con ese dinero que nos dieron ellos. Sí, exacto. Y, pues, ahorita vamos a ver cuánto nos alcanza. Y, de todos modos, muchísimas gracias a todos, ¿eh? A toditos de los que nos apoyaron para esta ocasión. Exacto, muchas gracias. Nosotros sabemos si ustedes lo hacen de corazón. Exacto. Ya elegimos regalos para niñas y para niños. Más que nada los que nos faltan. Sí, los que nos faltan. Ya llevamos, pero, o sea, con lo que nos ayudaron Rosy y Javier. Vamos a tratar de completar. Ajá, para niñas. Exacto. Entonces, vamos a seguir, por favor. Mario, ahora sí ya salimos con los juguetes. Aquí están los de para niño y para niña. Esas son las dos variedades que vamos a llevar. Realmente son como para 25 niños, 20 niños, Mario. Estos ya fueron extras de Rosy y Javier. De Rosy y Javier. Ajá, que ayer los vimos y nos dijeron, los queremos apoyar con un poquito más de regalitos. Y nos dieron 50 dólares. Y, pues, ahí llevamos los... Sí, ahí llevamos para niñas y niños. Ahora sí, ya llegamos aquí a la casa. Ya compramos todos los juguetes. Como pueden ver, son bastantes juguetes, Mario. Variedad, hay para niño y para niña. Sí, hay de todo. Entonces, dentro de poco, en el siguiente video, los vamos a regalar. También, Mario, cabe recalcar que aquí hay unas despensas que eso las va a dar en el canal de Héctor El Cremas. Nuestro papá junto a mi mamá Blanquita y ahí vamos a andar todos, pues, juntos. Y nosotros, pues, como pueden ver, pues, son muñecas, son pelotas, son espadas. Cogimos espadas. Espadas para todos los niños, para que jueguen espadazos, Mario. Son los carritos que hay ya para que jueguen con sus... Exacto. Ahí, pues, a ver cómo nos va. Muñecas también, Mario. Lo tradicional, que son soldaditos. Y, obviamente, para las niñas, Mario, también unos tipos como accesorios. Lentecitos, bolsita y todo eso. Pero antes de todo esto, quiero agradecerle a todos los que nos apoyaron. Aquí tengo una lista. Estos regalos también son por parte de Juan Vergara Valencia, Modesto Ponce, Raquel Miranda, Aarón Salas, Ramiro Santis, Germán Martínez, José Flores y Elsie Flores, Ubaldo Rafael Velasco y el Chile Mexicano, que se llama Carlos Flores. Y, pues, en verdad, todo esto se hizo gracias a ellos. Nosotros solamente los vamos a repartir en nombre de ustedes. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en todas esas dinámicas que hicimos. En esos dos en vivos que hicimos. Ahí estuvieron apoyándonos, siempre firmes. Y, pues, dentro de poco verán el video donde vamos a entregar esos regalos. Sí, exacto. Porque no, obviamente, son muchísimos, Mario. Les va a alcanzar a todos los niños. Se les agradece mucho a todos los que nos apoyaron. De vuelta, de corazón. De todo corazón, neta. También decirles que de todos los que nos apoyaron, de todos los que nos agradecemos. Sí, neta, también. Porque todo esto del canal y todo esto que hemos estado haciendo por el año pasado y este año, es como dice Mario, por ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y tan solo, Mario, recordarles que en los videos... Sí, los vean. Los vean. Dejen sus likes. Suscríbanse. Aquí de la campanita. Y vayan a seguirnos a Instagram y a Facebook. Exacto. Y también vayan a seguirnos a TikTok, que ahí vamos a estar subiendo también un poquito de resúmenes de todos los videos. Esperamos les haya gustado este video, que fue solamente la compra de los regalos para todos los niños. Sí, exacto. Lo que vamos a dar de regalo a los niños, Mario, que son juguetes. Y pues, nos vemos hasta el siguiente video. Exacto. Muchísimas gracias a todos ellos que nos apoyaron, que también pueden estar comentando, eh, obviamente. Y agradecimientos. Muy, muy grande. Hasta repartirlos. Hasta luego. Hasta luego.